Desde que puse el primer video de la sección verdad o falso, me han mandado muchas imágenes de películas y series animadas para que las revise, pero no lo hagan solo de Slenderman, sino de otras como cameos y también cosas que estén fuera de lugar en una película animada que ustedes han visto. Así que una de esas imágenes que muchos me enviaron es la aparición de otro Slenderman en la película de Frozen y por supuesto estaba escéptico y le agradezco a Alan Díaz que fue el primero en enviarme una imagen de esto. Aquí podemos apreciar una foto de una escena en Frozen, exactamente cuando Kristoff lleva a Anna a donde estaba Elsa, en una de las puntas de esta montaña aparece un ser delgado con un traje negro y una cabeza blanca Slenderman, pues como siempre busqué si había algún gif de esta foto y si que lo había, pero me di cuenta que la captura que me envió Alan era de un video de YouTube. Así que aquí te dejo el video de donde sale el gif en la descripción para que lo veas y si te gusta su contenido suscríbete. Volviendo al tema, el gif nos muestra algunos segundos de esta escena y se puede ver a Slenderman en una de las montañas, ahora tuve que ver la película de nuevo hasta llegar a esta escena para compararla con el gif y resultó de nuevo ser falso, como las veces anteriores. Este es un montaje, pero muy bueno que a muchos engañó y probablemente generó hype en algunos. Y ya saben, si ven algunos montajes o algo fuera de lugar en sus películas o series animadas, envíenmelas por Facebook ya sea por una publicación o un mensaje y probablemente salgas en un video. Regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.